El editorial del Listín Diario, que hacía referencia hace un rato, sobre el colapso del tránsito. Señores, es tedioso andar en esta capital, es estresante, eso es estresante lo que está sucediendo y como dice bien el Listín, usted puede salir de su casa y decir, yo voy a... Usted está en la chulcha y dice, yo voy a Arnalco de un pronto, cuestión de minutos. Usted llega dos horas a coger, sin problema, y usted puede coger el trecho que usted entienda. Cualquiera de las vías alternas, no solamente yéndose por las principales. Usted sube la chulcha y coge la 27 y luego toma la tiradentes. Es una vía principal donde usted sabe encontrar un tapón seguro. Ahora, si usted dice, bueno, yo subo la chulcha, paso la 27, cojo la Rafael Augusto Sánchez, que es un trecho que usted quiere meterse por dentro, como decimos, ahí usted se encuentra con un buen tapón. Cualquier trecho aquí y aquí ahora mismo. Y miren esto, el sábado, el sábado, que es supuestamente un poco más flojo, ustedes todavía son las 7 de la noche y se encuentran con el mismo tapón de lunes a viernes, el sábado. Entonces, hay que buscar ciertamente, como dice el itin diario... La descripción que hace el itin diario es una radiografía muy interesante. Por ejemplo, con el tema del traje, porque habla del colapso también de los servicios. Claro, porque es lo peor. Pero también, en el tema, por ejemplo, hay una situación que está ocurriendo, y lo decía yo en la semana ya en televisión, a la salida de la ciudad para el Cibao, kilómetro 9, y si usted continúa más adelante en los alcarrizos, pero llegando allí al peaje, no el peaje no este, sino lo que se está haciendo en el peaje nuevo, la construcción del peaje nuevo, eso es fatal, pasar por ahí. Pero lo peor, escúchame un momento, lo peor es que ahí no hay, no hay, y es importante que haya, que distribuyan ahí un personal de la VGZ, porque hay unos imprudentes choferes, público y privado, y los privados a veces son peores, que no dan paso, y es una desgracia pasar por ahí. Pero oye lo que dice el itin diario, con el sofocante calor que no puede ser controlado, cometer a los ciudadanos a interminables embotellamientos, mientras los funcionarios disfrutan de un paso expedito, incluso por encima de ambulancias, es un privilegio irritante. Aquellos que no tienen que soportar estos atascos, no pueden entender el tiempo, dinero y tranquilidad que se pierden cada día en las calles de la capital. O sea, dice, los que nos movilizamos en la capital, estamos deshumanizándonos y estresándonos de manera alarmante a causa de este caos. Escúchame mucho, porque eso que dice un entor, el electoral inicia haciendo críticas precisamente, porque eso también ha aumentado mucho. Antes usted veía a ministros, presidentes, vicepresidentas, un ministro, un juez, parando en las villas para cruzar su seguridad. Pero ahora cualquier funcionario, hasta de quinta categoría, he visto yo, funcionario de quinta categoría, paralizar un tránsito, para que ellos pasen su seguridad. Eso no es posible. Dice el listín diario, cuando los familiares de los funcionarios envían a sus hijos y nietos a colegios y clínicas privadas, transmiten una señal clara, los sistemas públicos que gestionan no son confiados. Pero mira, en el aspecto, por ejemplo, del listín diario, la reseña que hacen en la editorial, nosotros también hemos hablado bastante de eso, y estamos hasta la saciedad respecto a lo que es el tránsito existente en la capital. Y a diferencia de la campaña del año 2020, que a nivel, por ejemplo, de la alcaldía, aquí se manejó el tema del tránsito como un tema de campaña. Vimos que en el año 2024, en las pasadas elecciones, eso no se manejó y no se habló de eso. Y pareciera como que se le está saliendo de las manos a las autoridades, al gobierno, y sobre todo al gobierno local, que tiene una gran responsabilidad en dinamizar el tránsito en la capital, porque no solo es el Intran. Yo entiendo que aquí son varios organismos que tienen que actuar, pero uno no ve la alternativa, o sea, todos hablamos de eso, y muy bien que el listín diario lo está reseñando. Todos hemos hablado de eso, a todos nos afecta, bueno, en esta semana yo duré más de una hora, en un tapón, en un trayecto que yo duro, pero yo, un trayecto de 15 minutos, normal, 15 minutos, y tú te das cuenta que salir, por ejemplo, hacia el norte, tú meterte ahí en la Yonge, en el corredor de la Kennedy, eso es terrible, señores. Entonces, pareciera que no hay un plan del gobierno, tiene que existir un plan, señores, que uno diga, bueno, esta es la solución, pero no vemos nada, no estamos quejando, la gente no protesta ni exige esa vaina, oye, ¿cuál es el problema? Yo he dicho esto como 70 veces, lo voy a volver a repetir. 71, 71. Cuando yo era reportero, más o menos, en el 2006, ya había crisis de tránsito. Ignacio de Tren, que a la sesión era, yo creo que el director de la ONSA, ¿de la ONSA era? Sí, de la ONSA. No, la ONSA. OK. Hizo un simposio en un hotel, que yo tuve que ir los cuatro días consecutivos. Ahí fueron expertos en tránsito, arquitectos, ingenieros, de todo, de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, de Europa, de América Latina, de todas partes. Y yo vi como 20 conferencias y todos los expertos en urbanismo y en tránsito decían, en una ciudad, en una ciudad que tenga un millón o más habitantes, la solución del transporte es uno solo. Construcción de infraestructura, ¿qué quiere decir? Más elevados y pasos a desnivel. Túneles y elevados, ampliación de las avenidas y especialmente un sistema de transporte masivo basado en metro y guaguas alimentadores. No importa que el dominicano se lo es, sea temerario y respete la ley. No importa que la empiece a respetar como quiera, vamos a tener un jodido tapón. porque aquí todos los años entran diez mil y quince mil vehículos al sistema de al país. Con las mismas calles. Entonces, con las mismas calles, ¿qué pasa? La gente va a seguir comprando su vehículo, ¿por qué? porque el que decide utilizar el servicio público pasa la del carajo, pasa la de Caín, pasa una odisea. Entonces, si el gobierno, ya no hay que hablar mucho de eso, ni hay que hacer leyes, lo que hay que hacer las inversiones, que debieron empezarse a hacer, tenemos cuatro años con el rodillo métrico ese del altarrizo, que tiene dos kilómetros. Entonces, es un sistema de transporte a nivel del Gran Santo Domingo, a nivel de Santiago y de las grandes ciudades. Las ciudades importantes. Hay que invertir en infraestructura y además. Hay que las calles, hay que ampliarlas, hay que hacer más puentes. Mira, eh. Perdón, para finalizar. El Puente Duarte, el Mella y el Sánchez de la 17 ya no soportan más, hay que construir dos o tres más, hay que hacer inversión en infraestructura vial, sino vamos a pasar, vamos a decir de todo, nos vamos a quejar y va el tapón a ser cada año, cada mes, cada día más grande. Mire, el propio Listín Diario, su editorial, dice que ellos celebraron una especie de un simposio con los principales especialistas en el periodo y se presentaron recomendaciones a corto, a mediano y a largo plazo. y el Listín Diario lo que se queja es que no hay un plan y yo le voy a decir lo siguiente a ustedes, lo más importante es tener un plan, hay que tenerlo, yo he dicho siempre y una de mis recomendaciones en el tema del tránsito y el transporte de la ciudad capital, sobre todo, es que organicemos lo que tenemos. miren, los motores son una realidad, los motoristas, el motoconcho da un servicio que no lo da nadie, pero ¿por qué? Porque hay una necesidad y ellos la suplen, porque déjeme decirle, si aquí hubiera un transporte colectivo efectivo, muchas de esas situaciones de vehículos viejos en la calle, de motoconcho, no se viera, no se viera, porque es que el sistema va, el sistema va generando soluciones, entonces ¿qué pasa? Ustedes se ponen a ver el motoconcho es una realidad en este país, si es una realidad porque lo vemos que la respuesta se tiene que organizar, la guagua voladora, guste o no nos guste, es una realidad o hay que organizarla, ahora, los que tenemos que tener un plan, yo siempre he entendido cuando me dicen a mí, mira, hay que tener un plan, sea bueno o malo, pero hay que tener un plan, porque lo peor es no tener un plan y aquí en la ciudad, usted para poder hacer un plan, tienen que entender la realidad, usted se profundiza sobre el motoconcho y se va a dar cuenta lo que eso representa para la sociedad dominicana, yo he visto acciones de motoconchistas que yo me he quedado impactado, pero el único que le puede dar un servicio a una mujer como Billo que va a un motoconcho y lleva a la muchacha atrás, se mete a una estación de gasolina, se para, la tipa entra a un cajero, saca como 300 pesos, le paga al motoconcho y sigue derecho, nada más lo puede hacer un motoconcho, ¿quién puede hacer eso? Pero es una realidad, pero así se para en un colmado y se para en otro sitio y sigue con el pasajero, entonces, ¿qué pasa? Es un mototaxi. No, no, es que dan solución y también mandan cosas y bueno, todo el mundo sabe lo que es, el que vive en el barrio y sabe cómo opera eso, sabe que eso es una realidad, tenemos que organizarlo, mire, entonces, el ITIN diario tiene mucha razón, describe el panorama que pasamos todos los días, ahora, ¿cuál es la queja del ITIN diario? Que es la que todos seguro compartimos aquí, cuál es el plan para enfrentar esa realidad. Yo siempre he dicho, usted va a cualquier ciudad organizada y hay una especie de un carril especial para todo lo que es transporte público. Bueno, aquí usted dirá, ¿y por qué no lo tenemos? ¿Por qué no lo tenemos? Y encima de eso, las medidas con consecuencias, el INTRAN fue creado con eso, para reorganizar todo lo que es la normativa, los planes, y todo eso, y ahí entran los gobiernos locales, pero lamentablemente, yo no sé, este muchacho que está en el INTRAN ahora, lo oigo hablando con el tema de los motoconchistas que quiere eliminar una serie de paradas, pero hay que, eso es un problema, pero es que, lo peor es que tú tienes que hablar con la gente que tú vas a afectar, o sea, tú tienes que sentarte con los motoconchistas, ¿verdad? Porque yo oí a la entrevista que le hacían a los, porque dijeron, vamos a eliminar la parada de la Kennedy con Nuñez de Cácer, y decían a los que están ahí, pues a Hawái y dice, bueno, pero esta parada tiene 40 años, y nosotros pagamos, pagamos, al víctilo, y dicen ellos, a nosotros no lo es, porque nosotros estamos legal, oiga lo que ellos dicen, con toda razón, nosotros estamos legal, será la ilegal que están por ahí, yo no sé cuál es la ilegal, decían ellos, o sea, tú tienes que manejar el tránsito con los actores, los sindicalistas que manejan voladores y ese tipo de casas, los que manejan carros públicos, los que manejan motores, tú tienes que llegar a un acuerdo con ellos, ahora, yo lo que sí insisto, lo primero que hay que hacer es organizar lo que tenemos, yo he dicho, ah, que la voladora, que son viejos y los carros son viejos, pero hay que organizarlos, es obvio, vamos a organizar aunque sean los viejos que tenemos, porque si no lo organizamos, usted lo puede poner nuevo, y si no lo organizamos, el caos va a seguir. Ahora, don Héctor, yo le voy a decir una cosa, y yo sé que el público y ustedes también me van a dar la razón, pero no estás harto de esos motoristas, en mi caso, yo estoy harta, y lo digo de manera coloquial, estoy, harta, esos motoristas te pasan por el lado, te rayan el vehículo, te llevan un retrovisor, te llevan el bumper, y nada pasa, y cuidado, si tú, por culpa de ellos, tú lo choca, o le topas el motor, porque ahí se caen, vienen como 10 motoritas más, te rodean el vehículo, y tú tienes que pagarle los daños, y también llevarlo al médico, ahora, si él a ti te choca, yo te sé lo que pasa, ellos siguen, lo que pasa, perdón, ellos siguen de largo, y tú tienes que pagar tus 6 mil pesos, 7 mil pesos, por la pintura de tu bumper, o de la puerta, o comprar un retrovisor, pero eso es lo que está pasando, entonces, hicieron delivery con esa caja, es caudico, yo creo, dame un segundo mundo, que no he terminado, yo quiero, de verdad, que por ejemplo, porque yo sé que hay muchos motoristas, que son decentes, que salen a trabajar, porque yo no lo voy a englobar todo, así es, pero la mayoría de esos deliveries, que andan en la calle, esos delivery de pedidos ya, ustedes lo ven, que es como que si usted, un muchachito de 16 años, le presta un motor, que no sabe manejar, y sale a manejar, eso es lo que pasa, entonces, es mundito, dame un segundito, eso es cierto, pensé que había un motorista, no mi amor, eso es cierto, entonces, con relación al transporte, el tránsito, perdón, del tránsito en el país, es caótico, ustedes lo han dicho todo, el problema es, que aquí, por ejemplo, cada ciudadano, ha tratado, de invertir, en su carrito, porque, porque tenemos el tema, de la seguridad, tenemos el tema, de que no hay un transporte, un transporte decente, donde tú te puedas montar, incluso nosotros, como profesionales, si yo, por ejemplo, quiero venir aquí, a la Super 7, dejo mi vehículo, en un punto X, tomo el metro, o tomo un carro público, o sea, no se puede hacer, lamentablemente, porque, que no están desentados, el tema, del transporte público, usted se monta, en un carrito, usted sale con un bajo a humo, un bajo a gas, lo atracan, sale sudado, llega tarde, en fin, es un desastre, igual también, hasta en las guaguas, usted se monta en las guaguas, y nosotras las féminas, a veces se paran atrás de nosotros, incluso, en la misma onza, se paran personas, que disfrutan pararse allí, y acosan a uno, o sea, se te pegan detrás, claro que sí, se pegan, eso ha pasado aquí, en una guaguita, se me rompió una vez, un casi mil inglés, hace mucho, un pantalón, bueno, ya tú sabes, tú que eres pop, son de las tantas cosas, como la revolución de abril, son de las tantas cosas, que se ven, lamentablemente, aquí, en el transporte público, entonces, de verdad, el gobierno debe de invertir, debe de adesentar, yo soy de las primeras, que digo, que todo eso, carrito público, de los años 70, 80, señores, sáquenlo, por favor, porque ustedes ven, que el humo, que tiran, y todo eso, contamina, el medio ambiente, entonces, estamos hablando, y ahí es que yo voy, porque no quiero criticar, estamos hablando de inversiones, que de turismo, como aquí un turista, se monta, en un carro público, de la 27 de febrero, o de la Kennedy, o en una guagua decente, donde se monta, porque las mismas voladoras, se te tiran arriba, en el camino, o sea, te quieren chocar, por 25 pesos, se matan ellos, uno con otro, y no le importa, chocarte o no, entonces, son muchas cosas, como diría el Medellín, del Zafiro, y todo eso, por 25 años, entonces, el, todo lo que es, el tema, del parque vehicular, no, pues ya tú hablaste, entonces, es mi derecho, yo hablar, y yo soy la férmina, y la primera dama del grupo, entonces, ya para finalizar, por eso hemos visto, que el parque vehicular, ha crecido tanto, porque lamentablemente, históricamente, porque no, tampoco podemos echarle la culpa, a este gobierno, pues no hemos tenido, no hemos tenido, un transporte decente, no se ha pensado, un transporte decente, para los ciudadanos, y los profesionales, como en el caso, hasta de Estados Unidos, de Europa, que la gente, deja su vehículo, en un parqueo, y va y toma el tren, o toma una guagua, o sea, aquí no se puede, un discapacitado, aquí no puede tomar, no puede tomar una guagua, porque ¿y cómo? No hay foro. Algo más para finalizar. Ya mi amor, finalicé. Yo solamente, yo voy a hacer, valgo por tres mujeres hoy, No me agreda la boda. Yo voy a hacer, yo voy a hacer un parangón. Nino, atención. Para que podamos entender, lo que está pasando. Señores, le vamos a pedir a Robinson, que Entremundo y ella, nos dejen hablar. Sí, porque Dolor quiere hablar, solo en tu lugar. Un minuto. Yo soy la única mujer aquí, ya saben, valgo por tres. Eso no importa, eso no importa. Oye, un minuto, un minuto, pero ¿qué voy a tomar? Oigan, señores, la organización y un plan y organizar el tránsito es fundamental, es importante y en todas partes es así y debe ser así. Ahora, llega un momento en que un sistema no funciona. Yo voy a poner un ejemplo. Aquí, este escenario está concebido para seis personas. y mañana, jefe, se le ocurre que hay que meter dos más al problema. No, porque en ese caso en ese caso pasa acá dos. Espérate, no, no, no. Tú te has asustado, tú te has asustado. Que se le ocurra dos adicionales. Si se le ocurre que hay dos, que hay dos. Pero la semana que viene dice, no, espérate, yo quiero dos más. Ya vemos diez. No, vamos a caber aquí. Eso es un buen ejemplo. Yo quiero tres más. Yo quiero tres más. No, no, es que vamos a estar aquí apiñatados. Don Tani, es un ejemplo. Va a ser un desorden esto. Aunque estemos organizados, aunque lo queramos organizar y pongamos nuestra cabeza para sentirnos cómodos 17 aquí arriba, vamos a estar incómodos y el escenario se va a ver estresado. Eso es lo que está pasando aquí. Es que aquí tenemos un modelo en el que las calles que fueron concebidas para que cruce, voy a tratar técnicamente, están concebidas para que transite en una hora, una cantidad de vehículos X y están transitando como diez veces la cantidad que debe de transitar en los vehículos en la calle dominicana. Entonces, hay que cambiar el modelo de transporte. Hay que ampliar las calles, para que quepa más. Hay que ser elevado, hay que ser túneles. Por eso está en proyecto. Sí, por eso. Está en proyecto. Está en proyecto elevados, ampliación de calles, túneles, ¿y qué es lo que tú quieres? El problema es que yo quiero... Por eso está en proyecto, señores. Ya yo estoy jato de planificación. Ejecución. y que las horas de entrada de los trabajos y los colegios no sea la misma. Porque es el problema. Bueno, eso es un problema. Eso es que trabajamos con seriedad. Don Leo tiene la palabra. Yo quiero resumir. Pediste un minuto, cogiste 30 segundos. 30 minutos. Y me da un minuto para cerrar el tema. Después de Leo. Después de Leo. Vamos, Leo. No le vamos a dar la chance a Héctor Guzmán porque él dijo el tema fundamental. Claro. Héctor habló de plan. Claro, yo viví eso en el ayuntamiento 12 años. Y aquí lo que evidentemente se nota que el gobierno y en particular esta última gestión no ha tenido un verdadero interés por la solución de ese problema. No ha pensado. Aquí se han dado crisis del transporte incluyendo la última del apagón. El apagón de los hemáforos y no ha habido reacción de parte del gobierno. El gobierno ha dejado esto suelto. Y frente a la inexistencia de un plan entonces nosotros vemos que sale el tema de los motoristas, sale el tema de las guaguas, sale todos los temas y la queja popular porque evidentemente en lo que se decide gobernar o no asumir una iniciativa está la realidad popular y es que el gobierno y el pueblo están ahí. Y de verdad que lo que estamos sintiendo es la expresión del listín diario, es la expresión popular lo que vive a diario la gente en las principales avenidas y en los barrios. Porque mientras tanto la gente que tiene posibilidad de poder tiene soluciones con la salida que dan los agentes de IGC con los mecanismos que hay para los motoristas que ellos tienen y llegar a tiempo a través de las disponibilidades que tienen con la dificultad incluso que tienen las ambulancias que nosotros le estamos viendo. Entonces nosotros necesitamos una reacción. con esos eventos que ha hecho el listín diario nosotros lo hemos leído y aquí se discuta. El listín ha hecho un buen trabajo. Pero tú no has sentido una reacción. Fíjese, esa reacción, primero, Milton no es de esa área de transporte y tampoco ha habido una reacción para la designación de puestos. En definitiva, nosotros teniendo gente porque Héctor sí sabe, por ejemplo, la significación que tiene ese onésimo pero varios más que están aquí. Onésimo González. El recurso humano está. Ahora, esa gente, uno no siente que se le ha llamado ni se le ha tomado la atención para tomar las medidas del lugar. El ayuntamiento de la capital, lo que está en influencia, pero el ayuntamiento tiene una responsabilidad. Yo veo como Nery Martínez, la reidora, hace planteamientos. Aquí debe haber una respuesta sobre ese tema de la 27 de febrero y doblar a la izquierda, ¿no? Últimamente, después del incidente de la Máximo Gómez, después de la Máximo Gómez se decidió que no se puede doblar a la izquierda ahí. Hay decisiones que tomó Hugo, que tomó un grupo de gente. Uno no se explica cómo son y se producen y no ha habido reacción frente a la demanda. Pero para que Héctor Pulmán que me dijo que iba a finalizar, ¿qué le voy a agregar a lo que es el plan? Lo mencioné ahorita, pero quiero hacer hincapié en eso de nuevo. Es que la gente tiene, señores, que saber exigir, porque independientemente del caos generalizado que existe en la capital, la gente se queja. Nosotros aquí no estamos quejando, perfecto, pero la gente común no exige, si la gente se unifica, exige protesta y le exige al gobierno, al gobierno local, a las autoridades que tienen que resolver el problema del tránsito, tienen que hacer, tienen que ejecutar un plan o tienen que buscarlo, pero la gente tiene que exigirlo y ahí es que se activan los movimientos sociales, señores. Los movimientos sociales se activan muchas veces de manera espontánea cuando existe un mal común que los afecta y a veces decimos dónde están los dirigentes, los sindicalistas, los dirigentes sociales que defendían al pueblo y que estaban al lado del pueblo. ¿Dónde están? Porque esto es un problema que la gente tiene que exigirlo para que el gobierno tenga que obligar o ejecutar un plan y buscarlo de donde sea y hacer la inversión que tenga que hacerse, porque hay que hacer una inversión significativa, pero hay que hacerla a largo plazo, a corto, a largo plazo, pero hay que hacerla. ¿Por qué?